Buenas tardes, buen comienzo de semana, continuamos con la información en telediario, pero ahora en relación a las condiciones meteorológicas y el tiempo tan estable que se comparte casi en todo el país, habrá algunas excepciones en donde corren con un poco más de suerte hacia las zonas centro del país, en donde en esta ocasión sigue el registro de posibles lluvias o el desarrollo de ellas a partir de esta tarde, en algunos casos Ciudad de México, que lo vamos a ver un poco más adelante, en donde se comparte ese pronóstico de lluvias ocasionales. Desde el fin de semana y todavía para el comienzo de este lunes, durante este día el cielo parcialmente soleado para algunos lugares del noreste del país, luego del paso de un débil sistema frontal que relajó la situación en el noreste mexicano durante este fin de semana, esperamos que poco a poco vayan recuperando ese ambiente caluroso que se mantiene sobre el noreste del país, la parte norte hacia el occidente, en el centro de la República Mexicana, en donde ya mencionaba la aparición o el reporte de la región. De algunas lluvias en próximas horas durante esta tarde y ahí se incluye Ciudad de México, en donde para justo para la tarde la temperatura estará llegando a los 26 grados, en Zacatecas cielo parcialmente soleado, 24 grados en la máxima hacia el norte, tanto en Ciudad Juárez como en la capital de Chihuahua, la temperatura será de entre los 34, 35 grados, bajo una tarde con cielo parcialmente soleado, la playa de Mazatlán llegando a los 29 grados, 32 para los cabos y muy caliente para Hermosillo, continúa así el panorama con una temperatura de hasta los 40 grados, en las noticias del pronóstico locales, esperamos una temperatura que estará sumando 33 en la máxima, el cielo soleado y en resumen caluroso para hoy, la noche de este lunes será con 25 grados, una temperatura cálido de forma ligera, pero sin duda, mucha mejor la sensación al final de este lunes, martes y miércoles, otra vez 35 grados, si no hay cambios en el pronóstico, el próximo jueves se aprueben algunos chubascos, en una posibilidad del 40%, así que les sugiero mantenerse al pendiente de la información, que en Telediario vamos a estar actualizando en próximas horas, por lo pronto, así estaremos cerrando el mes de abril, el comienzo de mayo, revisaremos en los siguientes días también, actualizar esa información respecto a la posibilidad de lluvia que estará incrementando en próximas tardes. Para Puerto Vallarta, hoy 30 grados en la máxima, el cielo parcialmente soleado, Ciudad Guzmán llegando a los 33, empieza a hacer calor también para Tepatitlán con 30 grados calculados para hoy por la tarde y el cielo parcialmente soleado, 31 para Lagos de Moreno, 13 temprano, valores de temperatura mínimos que se estiman sean muy similares para la mañana del martes y también del próximo miércoles bajo cielo soleado. Hablamos del pronóstico para otras ciudades del país en donde hace calor pero también se esperan algunas lluvias y en ese pronóstico se incluye a Puebla, en la capital, en la ciudad de Querétaro, hacia Morelia y Cuernavaca, aunque no llueve, se esperan temperaturas calurosas de por lo menos 35 grados hoy por la tarde. Así comenzamos la semana, quédense con nosotros, hay más noticias aquí en Telediario.